Ahí está Cipola, ahí está Cipola en vivo. A ver si podemos hablar con vos, por favor, porque fue medio complicado hablar con la madre de Elian. Te comunico un segundito con el piso, puede ser, a ver si escuchás bien. Hola, doctor Cipola, ¿cómo estás? Contame las últimas novedades, ya estás conectada con Flor. Hola, ¿cómo te va, Flor? Qué lío que me trajeron ustedes, ¿eh? Contame, ¿por qué? Contame. ¿Te van a sacar? Primero quiero saber eso. Porque están diciendo que... No, no me van a sacar. Por eso me generaron un lío. No sé de dónde llegó esa información. Me llegaba, me estaba explotando el teléfono mientras estaba en la declaración indagatoria. La madre de Elian dijo que iba a ver qué iban a hacer con vos. ¿Cuándo entró? No, yo sigo. No, pero lo dijo ella, digo. Ah, bueno, yo sigo. Yo creo que... Yo no vi a nadie conmigo. Estaba solo ahí en la declaración. ¿Cómo está elegante? ¿Lo pudiste ver? No, él está muy bien. Pudo ver a la hija, así que eso es un punto a favor. Sí. Así que eso lo tranquilizó y nada. Ahora está a la espera, está confiado de la justicia. Hizo una declaración amplia y extensa de 19 hojas. Se aportó prueba y vamos a solicitar testimonio. Yo creo que esto va a terminar en una escarcelación la semana que viene. Sí, Pola. ¿Cuál es la diferencia de esta causa con las otras en las cuales estuvo involucrado Elegante? La calificación legal. Por eso es que amerito la detención. Es una pena en expectativa alta. Cuando ponen otros agravantes, como le ponen por pertenecer al Estado Nacional, es un agravante que entiendo que no funcionaría, ¿no es cierto?, con un empleado municipal, pero bueno. ¿Y va a pasar la noche ahí o lo van a mandar a alguna cárcel, algún penal? No, no, lo mandan a Quirmes por ahora. La idea es mandarlo o que venga más cerca de General Rodríguez porque es una locura para la familia trasladarse. O sea, ¿no está incomunicado? ¿Le levantaron? ¿Lo puede ver la familia? No, no, él nunca estuvo incomunicado. Ya puede hablar y estar con todos. Nunca estuvo incomunicado. La madre dijo que sí. La madre dijo eso hoy. No, no estuvo. Capaz que la madre no conoce el tecnicismo de lo que es, pero no, nunca estuvo incomunicado y lo pudieron ir al penal. Nada más que no le dejaron, mejor dicho, a la DEI, no le dejaron ingresar a la familia a la DEI por los horarios. ¿Pero es habitual que un detenido, Alejandro, pueda, porque recién decías que pudo ver a Jamaica, un poco le hicieron la excepción por ser él y por cómo se desbordó lo mediático? No, no, no. ¿O es lo normal? No, te lo pregunto. No, es normal que se deja. Es normal y más que no la pudo ver, es la hija. Sí, siempre se permite. ¿Vio solo a Jamaica? Escasos minutos, tres minutos. No, vio a Jamaica, a Tamara y a la madre. Ah, por eso salieron corriendo después, sí. Por eso no quieren hablar. Doctor, ¿y creen que pueden llegar a revertir, digamos, este tipo de acusación? ¿Puede llegar a él recobrar la libertad o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí va a suceder y espero que sea lo antes posible. Porque la acusación en cuestión, yo creo que la calificación legal va a terminar en unas amenazas y después va a terminar recayendo. No, la policía de la esquina de la libertad. Doctor Zipola, ¿usted cree que le están haciendo una cama? Sí, no, no creo que proceda. ¿Usted cree que le están haciendo una cama? Yo creo que sí. Sí, con una motivación económica. Vuelvo a reiterar, yo creo igualmente que esto va a ser un antes y después en su comportamiento y en el tema de la cercanía con la gente, ¿no es cierto? Y a usted, ¿también le están haciendo una cama, cree? No, no sé por qué. Yo estoy en casa y estoy haciendo mi trabajo y sigo haciendo mi trabajo. Está llegando información que tomaría el caso, usted se iría y tomaría el caso, no me acuerdo la palabra, el doctor Merlo. Sí, sí, se lo comenté a Elian. El de Tamara. Sí, justo me dijo. Claro. Y para si Puebla y... A ver, vuelvo a reiterar, pueden decir lo que quieran. Merlo lo confirma, ¿eh? Soy yo, ¿no? ¿Y vos le comunicaste a la familia que él estaba detenido? No, porque eso también habría trascendido. Que no le comunicaste a la familia que él estaba preso, sino que lo hizo Morena. ¿Cómo? No le comunicaste a la familia de Elian que él estaba detenido, sino que se enteraron por Morena, Rial. ¿Vos le avisaste a la madre que estaba detenido a Elian? Nosotros, ¿qué lo dijo? Claro. Me avisan a mí ellos, que estaban allí, Hernández, detenido. ¿A vos te avisó la familia de Elian? Sí, aparte yo no supe que estaba detenido hasta las 11 y 50 de la noche. Sí, de hecho, bueno, yo te escribí... Todo eso eran cuestiones periodísticas. Pero, doctor, ¿cómo es su relación con Claudia? Porque se habla de una mala relación con la madre elegante. Son cuestiones iguales, pero más allá de eso, yo no puedo voy a contestar esas preguntas. No me hace a la cuestión. Bueno, pero lo que dicen, doctor, lo que dicen es que Claudia lo quiere correr. Que Claudia y Tamara los quieren correr de la defensa porque usted no está actuando de manera profesional. Por eso le pregunto. No sé cuáles serían los motivos no profesionales, pero más allá de eso, igualmente, si lo quieren hacer, no es un... Si es lo mejor para Elian o consideran que es lo mejor para Elian, yo no tengo... Pero tiene buena relación con Claudia, usted habla con Claudia, con la madre elegante. Sí, sí, tengo buena relación con todos. Alejandro, ¿es cierto que una de las testigos que había denunciado dio vuelta su versión o cambió en relación a lo que había dicho? Como que dijo que no, que en realidad se había subido al auto porque lo conocía y porque quería y no por estar siendo apuntada por un arma? Ah, sí, eso va a ser una cuestión de que va a estar declarando. Vino y lo adelantó lo que era la víctima, ¿no es cierto? Estamos hablando de Rosa, ¿no? Sí, estuvo acá y la vio toda la prensa, la vio todo el mundo apoyándola. Además estuvo cenando, estuvo tanto almorzando como cenando con los padres de Elian. Eso no es un tanto extraño, tal vez que la denunciante cene o almuerce con la familia de quien está en prisión por supuestamente haberla secuestrado. La verdad que sí, entiendo que claramente que eso no va a proceder y que la declaración de ella y la explicación que dimos en la indagatoria va a ser decisivo para la libertad de él. Alejandro, una cosa más, espera, un segundo. Se fue la familia. Te quiero hacer una pregunta. Sí, se fue, se escaparon. A partir de este caso... Ahí se fue. Me gustaría preguntar si iba a cambiar el vínculo con las armas, digo, a partir de este caso si iba a cambiar el vínculo de las armas de Elian, ¿no? De todo el maripo. ¿De irse conriéndose en esta situación tan delicada? ¿Qué es lo que está con los...? A ver... Con los amigos... Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? A ver... Última que te hago y te libero. A partir de este caso, ¿va a cambiar el vínculo que tiene Elian con el tema de las armas y demás? No tiene ningún vínculo con las armas. Son réplicas. Pero no hace a delito eso. Es como es una cultura musical. No está prohibido. Al no estar prohibido, está permitido. ¿No la usó para apuntarle en ese hecho que se denuncia? No, no la usó. No la usa. No, y aparte es una réplica. Cualquiera que la ve, te das cuenta que es una réplica. No es un arma que tiene similitudes. A veces la palabra no es réplica exactamente igual. Es un arma de juguete. ¿Cómo sigue esto ahora? Contame, ¿te vas a reunir con la familia? Sí, decime. Te escucho. Hago una explicación y después empezaré a hacer el recurso para el cambio de calificación y demás cuestiones procesales que no puedo hacer mención tampoco, porque si no estaría adelantando una estrategia. Bueno, el único que dice que... Gracias.